hola buenas tardes bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra serie de aprendiendo python para principiantes el día de hoy tenemos nuestra clase número 27 y vamos a hablar sobre el módulo de math para hacer funciones matemáticas archivo y empecemos lo primero que tenemos que hacer para trabajar con math es importarlo acuérdense esto ya viene con su python en cuanto lo instalan pero para poder utilizarlo tenemos que importar la librería debe ser un módulo que estamos importando el módulo de math así de sencillo es como importamos el módulo de math para poder usarlo que podemos usar con math aquí les voy a dejar en el archivo todos los métodos que existen no los vamos a ver todos en esta clase porque vaya este ya son cosas que requieren hacer cosas matemáticas aquí están y es importante que sepan que también además de tener métodos tiene constantes entonces tenemos la de el número de euler se han usado matemáticas los conocen bastante bien e pi tau creo que tau es de tiempo si no mal recuerdo bueno estas son las constantes que python nos maneja con su librería o con su módulo de matemática o math entonces ven como ven son bastantes las que tiene python vamos a ver las más importantes y acuérdense las demás ya tienen que ustedes saber para qué son porque bueno para eso le están importando porque se supone que ya necesitan saber algo ok número uno tenemos math punto acos es decir es decir es el arco coseno arco coseno ok no recuerden que esto nos los da en radianes vamos a ver el coseno simple aquí lo vemos el coseno este sí me acuerdo todavía ante cuenta que ustedes quieren imprimir el coseno de un ángulo vamos a decir print le decimos la función matemática mandamos a llamar el método cos y le mandamos nuestro coseno en este caso si no mal recuerdo el coseno de 0 es 1 si imprimo esto me dice 1 porque estamos hablando en radianes vamos a nombrar el seno el seno para que seamos claro esto que les quiero decir mmm sin 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 aquí está aquí va a ser más claro porque en coseno no me salió el ejemplo ok print math punto seno le voy a decir que imprima el coseno de 90 grados si yo hago esto ven aquí debería darme 1 pero porque no me da 1 porque este número está en radianes es decir no son 90 grados son radianes que puedo hacer para convertir esto a radianes la misma función math viene con la opción de radianes entonces este es muy útil esto es lo que van a utilizar cuando utilizan senos cosenos tangentes o arco coseno arco tangente no creo si existe el arco tangente no bueno la tangente hiperbólica no es arco tangente o si será si el arco tangente tenemos arco tangente también entonces acuérdense estamos trabajando con radianes entonces si yo quiero transformar estos 90 grados a radianes es muy sencillo lo voy a decir de la librería más punto radians radianes sácame el seno de 90 grados corremos esto y deberá dar 1 nos da 1 porque porque el seno de 90 es 1 acá como les enseñé al principio de coseno aquí el detalle es que 0 es lo mismo decir 0 grados que 0 radianes es por eso que nos da 1 pero si dijera el coseno de 90 ven ven aquí ya falla porque porque tenemos el coseno de 90 el coseno de 90 más punto radianes coseno de 90 coseno de 90 pero no radianes pero no radianes pero no radianes pero no radianes ¿qué está pasando con los cosenos? 5 5 está ajá que sea matemática ok vamos a ver aquí está nuestra tablita ok el coseno de 90 debe de hacer 0 porque el seno es 1 y la tangente es la que sea infinita ok vamos a ver qué está pasando ok vamos a ver esto primero que está haciendo raro este lo hizo bien y este lo hizo mal ¿qué está haciendo esto? a ver le damos listo después de hacer la magia de la edición he encontrado no sé llamar un error pero eso es lo que pasa en python en este caso es una excepción es una situación en la cual el coseno de 90 no da 0 yo lo estoy buscando en stack overflow en varios lugares y la gente lo reporta y la resolución que te dicen es redondéalo no es lo más elegante pero bueno podemos probar con eso ¿cómo redondeamos un número? bueno les explico qué hice lo que hice fue hacer el coseno tanto para 90 grados convertidos en radianes como directamente los que nos acordamos de lo que es cómo se calculó radianes 90 grados en radianes es pi entre 2 si ven ambos dan el mismo número esto es un error aquí deberían dar 0 los dos entonces bueno siguiendo lo que marca la gente que ha estudiado esto lo que nos dice es que tenemos que redondearlo pero bueno te voy a explicar cómo redondearlo coseno de 90 y redondeado va a ser igual around esto sirve para redondear algo y vamos a hacer el math.cos y vamos a utilizar directamente radianes para no o sea otra cosa es esto entre 2 imprimimos cos print coseno de 90 redondeado ah bueno aquí me falta mandar un parámetro que es aquí lo que vamos a redondear queremos redondearlo a dos decimales es decir que nos den lo que está después de dos decimales ahora si lo corremos y ahora si nos da 0 que error aquí encontramos un error de python para que vean que no todo es perfecto en python eh entonces bueno si algún día se topan con cosas así de extrañas que vean que lo radian el el coseno de 90 es no es 0 la solución que dan muchos en internet es redondearlo a dos decimales no se me hace lo más correcto pero bueno seguimos trabajando en ello de todas maneras el número que da es esto y antes de eso hay 17 ceros entonces realmente es casi 0 pero bueno no es 0 es en ingeniería sería una aberración pero bueno no importa así lo hicieron y así nos gusta que más les puedo decir tenemos cosenos hiperbólicos tenemos arcos senos arcos senos hiperbólicos arcos tangentes tangentes cosenos cosenos aquí podemos transformar de radianes a grados por ejemplo vamos a hacer este print que le gustaría transformar vamos a hacer math.degrees y lo que le vamos a mandar son me gusta que no tenemos math.pi debe dar 180 ¿por qué? porque pi en grados es 180 180 perfecto entonces bueno así como podemos pasar de radianes a grados también podemos pasar de grados a radianes ok son unas cosas matemáticas euclidian regresa la función de error complementos exponentes factoriales redondeamos algo que es la división de piso que se le llama este es lo que ya hacemos vamos a verlo como se ve le damos print eeeh ¿qué es lo que nos pide? nos pide el floor ah no, esto no es para divisiones es el floor nada más voy a decirle math.floor de 5.9 a ver qué es lo que hace si ven nos regresa el número más cercano que no sé por qué no lo pasa al siguiente es decir que lo pasaría a 6 sino que lo regresa a 5 ahorita no estoy muy fresco en matemáticas hace tiempo que no nos ocupo más allá de lo que hace Excel pero bueno, quien quiera utilizar todas las funciones matemáticas en la en el módulo de math de Python lo puede ver y aquí ya estamos ya vieron, es muy fácil usarlos una vez que vaya, tienen que saber qué están haciendo ya está bien lo que sé vamos a hacer la raíz cuadrada print más punto square root de este número vamos a hacer con su raíz cuadrada van que rápido lo hace es el poder de los procesadores actuales algo más bonito la raíz de 64 que si no me falla la memoria es 8 perfecto ok, así que dejamos el día de hoy ya vimos, bueno ya encontramos un error en Python ya vimos cómo resolver ese error en Python y lo importante de esto es que vean lo fácil que es utilizar o hacer funciones o utilizar sus funciones o resolver problemas a partir de los módulos que existen en Python ok, así que dejamos el video de hoy adiós y y y y y y y y